¿Me juros que me va a ayudar? Me va a ayudar. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Es perfecto, se liquidará, y yo a mí. Quisiera hablar, y así el magia desaparece. Quisiera mirar, y lejos aparece. Quisiera mirar, y así el magia desaparece. Superboy, supermodal, con el que hoy quisieras vivir. Es tu vida, es tu hijo especial, yo estoy aquí, y yo estoy. Todo, todo es verdad, siempre ha sido nuestro mundo, nuestro amor. Te amo, te amo, te amo, como puedo amar. Miren para la niña de atrás, mirenla, pueden tocar. Mirenla, pues quizá ya después no estés. ¿Quieres Su powered su normal moral? ¿Piedad de ti, a mi vecina de atrás? ¿Quién de sinesiserán, tu edad de estar en parte? ¿Puede estar? ¿Puede estar? ¿Puede estar? ¿Puede estar? ¿Puede estar? ¡Gracias!